Hola de Matsui, aquí estamos haciendo una demostración de la base Foil Adhesive TFG. Se imprima sin aditivos, pero le puedes poner pigmento si estás aplicando foil claro. También se puede usar con Flock o como vas a ver aquí, material reflectivo. Lo más importante cuando estás imprimiendo el Foil Adhesive es obtener una superficie suave para que agarre el material muy bien. Cura 2 a 3 minutos a 320 grados Fahrenheit y aplica el material a la misma temperatura para 10 a 12 segundos. Espera hasta que baje la temperatura para pelar el material. Y ya terminaste. Aquí está el efecto en el oscuro. Gracias por ver nuestro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!